bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits en este vídeo vamos a compartir que es el vídeo número 2 el primero vimos cómo poder sacar o descargar un pequeño fragmento en el celular y lo podemos compartir en el whatsapp en este vídeo vamos a hacer desde el whatsapp como yo puedo visualizar el vídeo tomando en consideración que es un archivo punto da nosotros ya sabemos que nos compartieron hubo el evento y nos pasaron el vídeo que es archivo punto da eso nos están pasando que es un archivo de extensión punto da de ave y yo quiero ver existen dos posibilidades uno que en el celular o en el equipo móvil usted ya disponga de un programa que sea para reproducir vídeos con extensión punto da que quiero decir que este tipo de extensión punto da no es muy común llamémosle que es algo en especial porque es bajado directamente con su mayor calidad desde el grabador entonces si yo no dispongo yo tengo que descargarme descargarme del play store de la pep store etcétera el programita en este caso es play info tvl nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto de cámaras que desea que se desarrolle de una manera profesional y muy exitoso nos puedes contactar sea para farmacias bodegas forma rural dentro de la ciudad etcétera nosotros habíamos conversado que ya tengo el archivo punto da yo ya lo dispongo pero yo quiero es visualizarlo yo lo ejecuto y me sale un error o me sale algún otro programa que no es para visualizar vídeos pero yo ya sé que lo descargue el vlc entonces yo voy a compartir este archivo para que sea ejecutado desde el vlc para que corras poder visualizar en los tres puntitos yo veo el menú de opciones y tengo compartir en compartir yo como ya tengo ya tengo instalado el play con vlc que me lo descargado lo selecciono porque yo ya no lo voy a compartir mandarlo correo electrónico o algún tipo de whatsapp sino yo quiero que se ejecute desde el vlc este es play con vlc y lo ejecuto y ya se ve vídeo y audio lo bueno es que yo puedo hacer zoom con el dedito yo abro como que fuera la cámara de fotos y yo puedo ver si se dan cuenta aquí yo detecto que hay un gatito haciéndole zoom aquí casi no se ve nada pero el vídeo en vlc como es de alta calidad es extensión punto da que tienes todas las características yo hago lo amplio y veo que hay un gatito bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial te comparto nuevamente mi número telefónico de mi whatsapp escríbeme por ahí si tienes algún tipo de proyecto servicio técnico o algo que deseas o necesites relacionado a los cámaras de seguridad saludos